Los más pequeños toman el relevo de la Pasechá de Santo Nofre gracias al 21 Concurso Pictórico y Literario Escolar Cuart 2023, que este año llevaba por lema Santo Nofre y la Pasechá. Un homenaje a una fiesta que este año celebra su 300 aniversario y que pretende poner en valor la importancia de educar a los más pequeños en las tradiciones. Ya habéis visto cómo todo el mundo se le pone la carne de gallina cuando recordamos que hace 300 años nuestros antepasados celebraban la leyenda de la aparición de Santo Nofre y después de esos años seguimos aquí, seguimos más fuertes que nunca porque además están contentos porque ha sido declarada fiesta de interés turístico autonómico y con una pervivencia asegurada por la ciudadanía, sobre todo por las generaciones futuras que están aquí ayudándonos a que se transmita esta tradición. Muchísimo esfuerzo de muchas personas, de toda la ciudadanía, instituciones, personas y colectivos en general que han hecho posible que podamos cumplir este año ese gran aniversario y que la fiesta haya trascendido todos estos años. Como es posible que en todo lo que está pasando dentro de lo que es este mundo y esta la alcaldesa Carmen Martínez, la concejala de Cultura Cristina Mora y el presidente de Amics de la Pasechá, Onofre Burgos, han sido los encargados de entregar los premios y un kit especial con todo lo necesario para participar en la roda de foc infantil. Bueno, pues ha sido increíble toda la, digamos, todo el éxito que han tenido todas las actividades que especialmente se han programado por parte de los Amics de la Pasechá en colaboración lógicamente con el ayuntamiento, ¿no? El correo a foc de charcha teatre, el concurso tradicional de literatura, de dibujo, todos los espectáculos que se están haciendo en las conferencias de ayer, un vídeo impresionante que se ha hecho resumen de lo que ha sido la Pasechá. Arrancamos en el mes de enero con muchas actividades en torno a este aniversario y la verdad es que hemos puesto todas las ganas y toda la carne en el asador en que esta noche salga todo muy bien. Desde Cuart de Poblet considerem que tenemos gente muy preparada, muy de talent, que sent muy bien todo lo que es la fiesta y lo que es el pueblo. Esta entrega de premios, que ha estado amenizada por grupos teatrales, ha servido para abrir un día, el 9 de junio, muy especial en la localidad, una jornada que terminará con pólvora, fuego y devoción.